Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Rage. Este es el primer capítulo de Let's Play, bueno, el segundo, el primero, ¿qué demonios es? Y lo grabo inmediatamente anteriormente, inmediatamente después del anterior, así que sigo con mi gripe brutal. Seguiré escuchándome bastante raro, pero mi motivación no me falla. Hemos guardado, así que continuaremos matando a los bandidos esto. Si te mueves agachado con C, te acercarás más sigilosamente a tus enemigos. Supongo que eso significa que hay enemigos por aquí cerca. Obviamente no puedo abrir nada, las texturas siguen siendo igual de sucias. Que el tío, con V creo que era el golpe. ¡Ey! ¡No me pegues! ¡Qué muerte más patética! Su cuchillo ha desoprecido y una cama muy bonita. ¿Hay mapa? No. ¡Sí! ¡Hostia! ¡Deja de dispararme! ¡No me dispares, capullo! Tengo la pantalla un poco rojiza. ¡Anda! ¿No está muerto? Aún se mueve por ahí. ¡Qué guay! Las animaciones de moribundos. Eso mola mucho. De hecho, me ha costado más dejarlo moribundo que era matarla. No sé por qué. Hostia, pues las animaciones están muy logradas en este juego. Me gustan muchísimo. Lo que no sé es si la vida se recupera sola porque sigo teniendo la pantalla un poco rojiza. Vamos a ver. ¿Hay alguien? Según la música tiene que quedar alguien. Como siempre los gamers nos fijamos en la música. ¡Anda, un globo! ¿Puedo saltar? No. Pero sigo diciendo que esto no me gusta nada, lo de las texturas tan malillas ahí abajo. Y eso, cargar las texturas cuando estoy jugando. ¿Veis? Es que parece un cómic. ¿Tengo que subir ahí arriba? Vale. Dejo de perder el tiempo. Bueno. Coger más cosas. No puedo llevarme el frigorífico, aparentemente, para venderlo por ahí. Seguro que es una cosa que todo el mundo querría comprar. Voy a guardar aquí. Oigo una persona y la veo mientras guardo. Joder, ¿cuántas balas quiere este tío para morir? Bandidos. Vale, he entrado por ahí, ¿verdad? Sí. A ver, ¿por dónde puedo salir? ¡Ey! ¿Qué tal? Venga, asómate, capullo. Asómate. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Ni de coña. Su cuchillo hizo algo muy raro en el suelo, pero bueno. Me lo tomaré como a que no lo he visto. Puto pelo. ¡Ah, vendas! ¿Cómo se usan las vendas? Ah, claro, vale, vale, vale. Así que la vida no se recupera, pero tienes vendas para... para curarte. A ver. ¿Dónde puedo ver mi estado de salud? Ah, no, sí que tengo salud. Salud 100. A lo mejor sí que se recupera. Y bueno, ya veo intentos de juego, aparentemente. Así que no me hará falta cronometrar los vídeos. Lo veré directamente. Guardo. ¿Hola? ¿Hay alguien? Aparentemente sí. ¿Qué cojones llevo en la mano ese tío? Un cuchillo estándar. ¿Qué coño le pasa? ¿Son como zombies? Sufren descargas cuando... ¡Ey! Lo sabía, sabía que iba a bajar a alguien. Me pregunto por qué lo sabía. A lo mejor porque ya ha bajado uno. ¿Hijo de perra? Esa es mi frase. Vale, primero me fijo que no hay a nadie por ahí. Y luego en que he entrado por ahí. Sí, ahí estuve al principio. Qué guay. Esto sí que me gusta, que los niveles tengan consistencia. He pasado por ahí, luego por ahí. Ahí había un cubo inmenso de cosas. Vale, veo Rappel. Una cuerda de Rappel. ¿Qué coño hace ese tío? ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Eso no me lo esperaba para nada y era muy divertido. No sé qué había pasado. Anda, cuando está en pausa vemos que las banderas siguen moviéndose porque... No tienen física real. Pero bueno, ¿a quién le importa eso? Mientras funcione. El cielo es muy feo, sí. ¿Se ven los píxeles ahí? Y veo que esa cuerda llega hasta una apertura ahí a la salida. Supongo que tendré que usarla porque brilla un poco de más. Mej. Así que tendré que subir ahí otro día. Otro día será. Con un lobo. Tengo un sonido muy raro. Creo que es la música. ¿En serio? ¿Sois como tres o cuatro personas y os quejáis de que necesitáis ayuda? ¿Contra un tío solo? ¿Hola? Esta pistola es una puta mierda. Un arma de verdad. Lo que no me gusta nada son los efectos de cuando te disparan. Eso de que se te... Se te... Nubla un poco así la vista. No me gusta nada. Mola mucho más... A ver. Usa F2 para secundar. No, no, sí. Q. Ah, vale, vale. Así que con F selecciono los objetos secundarios. Veis que abajo... Con F1 selecciono vendas y con F2 granadas. Así que si pulso Q, uso vendas y me cura instantáneamente. Muy bien. ¿Puedo caerme? Voy a ver si puedo caerme. Sí, puedo caerme. Creo que es perfecto, guarda. Sí. No. Sí. Bueno, hay que probarlo todo en un juego, ¿no? Ah, aún no he registrado mi contenido descargable. Que este juego me salió, os vais a reír, pero por menos un euro. Porque el game tenía 11 puntos de descuento y valía 10 euros al juego. Así que me lo pillé gratis y encima pude... Bueno, no me han devuelto dinero, obviamente, pero pude comprar el Diablo 2 por un precio más pequeño de lo que valía. De hecho, me parece brutal que el Diablo 2 te valga mucho más el doble que este juego. Me parece completamente insensato, incorrecto y mil cosas más, pero bueno. Así son las cosas hoy en día en el mundo capitalista. Ey, ¿alguien? Anda, cosas. ¿Por qué hay balas de pistola en una mesa? Ah, Dios, qué susto me ha dado eso. No sé por qué. ¡Galaploz! En la cabeza, tío. Se supone que tienes que morir cuando te doy en la cabeza. Baña muy feo. A ver. Si sigue... ¿Veis que? Es que desde lejos parece que es un efecto de granizo en la película o algo así, de ruido. Pero es que cuando te acercas ves que no es ningún efecto. Son las texturas que están mal hechas. No sé por qué lo han hecho. No lo sé. Vale, ahora... Ahora estoy aquí arriba. ¡Qué observador soy! Ahora estoy arriba. ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Ah! Es para elegir armas. ¡Qué guay! ¡No! ¿Con control se elige arma? ¿En serio? Es un Murloc. Uber Light. Cervezas. Guardo. Hay que guardar a menudo, chicos. Lo sabéis todos. Si no, luego pasa lo que pasa. ¿Dónde? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Muere! ¡Tú también! ¡Ven aquí! Sí, son Murlocs, definitivamente. Dame tu pasta y dame tu pasta. ¡Ah! ¿Dónde? Deja de dispararme cuando ya estás muerto. ¡Ah, vale! Ya acabé con los bandidos. ¡Qué guay! A ver si se recupera solo la salud. Porque veo esta mucosidad... Sí. Mucosidad roja calofdutillense. En mi cara. Que se supone que me zangran los ojos. O algo así. ¿No es algo en la mano? No. Y bueno, para una persona que juega con joystick, por supuesto, eso no lo vería. ¿Veis que si te mueves lentamente? No pasa nada. Pero como yo soy hiperactivo y siempre me muevo muy rápidamente, veo esos defectos de... De cosa. ¡Rapel! De hecho, en mi vídeo de... De terra natura. No sale, pero... Nos bajamos por Rappel dos veces. Por tirolina, con... Con... Aven Office. Aven Office. Es un poco más emocionante que aquí. ¡Caraplof! ¡Bien! Logro desbloqueado. Cazo fantasmas. ¿Por qué fantasmas? Si se supone que he matado bandidos. Y no fantasmas, pero bueno. Sin insistís. Me piro, tíos. Me piro. Wasteland. Rage Wasteland. Consejo. Usa un escudo de vehículo y luego... Un escudo de vehículo. Escríbete en carreras y no lo he podido leer. Bueno, aquí vemos todo esto feo. De nuevo. Y por fin podemos volver para completar nuestra primera misión. ¿Dónde está mi vehículo? Ahí está. El otro desaparecido. ¿Y esto qué es? Stanley Express siempre busca conductores dispuestos a hacer repartos peligrosos. Más información en Welling Spring. No sé qué es esto, pero... Me dice lo mismo, ¿no? Sí. Aquí está mi... Buggy. Mi Quaddy. Turbo. ¡Wow! Joder, pedazo turbo. Aunque técnicamente lo único que hace este turbo... Es... Separar más la cámara de tu... De tu esto. Y no sé qué coño son estas cosas, la verdad. Esas cosas de arriba. Voy a acercarme a la otra. Que está más... Más abajo. A lo mejor si le pego... No, pero no puedo. No sé qué son esas cosas, ¿no? A ver, ¿puedo pegarla? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Tengo un pitido terrible en el oído izquierdo. No sé si celebro al juego o a mi gripe. Pero bueno. En fin. Que no se pueden romper esas cosas, pero no sé para qué sirven. Son bastante bonitas. Están bien hechas. ¿Qué está? Welling Spring, creo que se llama el poblado este. O algo así. Territorio de Algar. No, se llama... Joder. No puedes mover la cámara cuando estás en un vehículo. Eso no me gusta. Poblado de Algar. Bueno, poblado de Algar. Pues como queráis. Ey, este es su... Su garague. Garague. Recuerda visitar a Alec, el vendedor del poblado de Algar. Comprarás toda la basura que hayas recogido. Genial, es un basurero. No sé por qué leo Alec y no Alec y Algar y no Algar, pero bueno. Oler todo con ja, 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 ja. ¿Estamos buscando? Ey, qué tal. Enhorabuena. Gracias a ti corremos menos peligro. Tienes nuestro agradecimiento y la armadura que te prometí. Pero como ves, tenemos otros problemas. Ey, porque como veo... Una panda de bandidos que no conocíamos atacó el poblado mientras no estabas. No se llevaron nada. Lo único que querían era matarnos. Hay algunos heridos y se nos acaba el material sanitario. Voy a necesitar que me ayudes otra vez. Al otro lado de la colina encontrarás otro poblado. No suelen relacionarse mucho, pero son amigos nuestros. Y tienen lo que necesitamos. Entrégale esta carta a Richter. Él sabrá qué hacer. Si vuelves a ayudarme, me aseguraré de que el mecánico del poblado te consiga un buggy. ¿Qué te parece? Joder, brutal. Solo por llevar un mensaje me van a dar un buggy. Ojalá pasara en la vida real también. Y antes de irte, asegúrate de que tienes todo lo necesario. Munición, windsticks... Si no es así, ve a ver a Alec. Está ahí, bajo el cartel, viejo. Alec, lo he pronunciado bien, ¿eh? Lo he pronunciado bien. No, 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 no. ¿Puedo lootearla? Aparentemente no. ¿Cómo se que country aquí? ¿Eres tú, Alec? No, eres Becky. ¿Vuelve deprisa con los pertrechos? Si nos vuelven a atacar, seguro que los necesitamos. Gracias. Pedazo de boss le han puesto. Este tío está muerto. No. Aparentemente no. Primera quest completa. ¿Qué coño es esto? Tengo la menor idea, pero tiene mala pinta. Vale, no puedo usar este vehículo, ¿no? Sé que puedo. No sé para qué quiero un buggy si tengo un quad. Los quads molan más. A ver, ¿dónde está el Alec ese? ¿Tú eres Alec? Esto me suena mucho. ¿Quieres aprender a lanzar un windstick? No es fácil, amigo. ¿Qué es un windstick? Veo que Dan te ha dado una pistola y no es mala arma. Pero si quieres matar de manera sutil, tendrás que usar un windstick. Llevan un nanonúcleo con sistema de guía inteligente, pero hay que entrenar para dominarlo. Te propongo algo. Si consigues alcanzar algún blanco, le diré a Alec que podemos vendértelos. ¿Pero qué es un windstick? ¿Es esa cosa? ¿Pero para qué sirve? Es muy fácil lanzar, bla, 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 bla. Oh, es muy difícil el juego, ¿eh? Es un minijuego dificilísimo. Pero si es que adivino de dónde van a salir y todo. Creo que ya he subido un poco de 10 puntos. ¡Sí! Así que esos son los drones, esos que he visto, drones diano. Diano. 5 windsticks y ahora puedes comprar más a los vendedores. Recuerda que puedes equipar hasta 4 objetos de uso rápido. Muy bien. Me parece genial. ¿Puedo matarte? No. No puedo punchearle en la cara. ¿Quieres intentarlo otra vez? No. Quiero mi arma, sí. Quiero mi bocadillo. ¿Quién eres? Eres tú, Hagar. ¿Me acuerdas a alguien? No sé a quién. No sé, pero me recuerda muchísimo a alguien. Nos atacaron mientras no estabas. Los ahuyentamos, pero aún así causaron bastante daño. Pues vale. No se supone que tú me debes vender algo. Espera, ¿quién era el vendedor que compraba basura y eso? ¿Será este? Y no puedo entrar en su casa, pero bueno. Supongo que tengo que completar la misión. ¡Ay, qué joderse! Está aquí el tío, ¿no? ¿Y a dónde se supone que mira con eso? ¿A la torre esta del lado? Ah, bien. Ya puedo abrir esta puerta, al menos. Mi auto. Espera, ¿qué hay ahí abajo? Sí, supongo que este es el vendedor. Sí. Bienvenido, forastero. Me llamo Halleck. Me ha encantado de conocerte. Regento esta tiendecita. Que tiene los pertrechos necesarios para mantenerte con vida. Lo mejor que hay en el yermo. Oh, y si encuentras algo de valor y no lo necesitas. Tráemelo. Pago bien la mercancía de calidad. Bueno, ¿quieres echar un vistazo por la tienda? Sí, ¿por qué no? Voy a venderte cosas. ¿Qué estás buscando? Vender objetos. Voy a vender esta mierda. Que se supone que valía 60 dólares, pero bueno. Munición, no. Las granadas, tudo que las use, pero bueno, ya está. Comprar objetos. Qué feliz que está el tío, eh. Es que si se parte el culo ahí, bien. La mitad buena de un binocular. ¿Por qué una mitad solo? Eh, vale. Pertrechos, munición, ingredientes, bla, bla, bla. No, no quiero nada de momento. A lo mejor luego ya me pillaré lo del binocular ese. Pero de momento no lo quiero. Creo que no hay nadie más en este poblado. Al menos no puedo hablar con nadie más. Vale, pues vamos a nuestra segunda misión. Verá, ¿quién eres tú? ¿Es un guardia? Verá. La cara del tío está muy bien hecha, la verdad. Pero comparad la cara con las texturas de detrás. Cara, texturas. Un placer. ¿Qué es esto? Joder, siempre he parado. No busco conductor. Espera, ahí no tengo que ir. Creo. Sí, tengo que ir ahí. A guardar porque es que me lo veo venir que hay algún bandido ahí arriba. O algo. ¿Autrigger? ¿Qué es Autrigger? ¿O quién es Autrigger? ¿Y por qué es su territorio? Vale, este es el segundo poblado, supongo. Está muy lejos, eh. ¿Quién eres? Tengo mucho trabajo, amigo. Si necesitas algo, ven luego y quizá pueda ayudar. Ayuda. Muy bien. ¿Quién eres tú? Buscas a Richter? Está allá arriba. Tus gafas molan, tío. Te sientan de puta madre. Si quieres hablar de negocios, ve a ver a Richter. Él manda aquí. ¿Y por qué llevas esa máscara en un día soleado, sin gases, ni nada? En fin. ¿Buscas algo, Forast? ¿Forast? No soy Forast, pero tus gafas sí que molan. Están muy bien hechas. ¿Janus? Vamos. Está allá arriba, dale la nota. Pero vuelve en cuanto hayas acabado. Es posible que tenga algo que te interese. Si alguien no lo recuerda, el mismo Janus es un amigo mío que hizo un par de vídeos de Star Wars Online conmigo. Vaya, le gustará saber qué sale en un juego. Y es una tía. Que bueno que es. Aunque el brazo mola mucho. Tendré que localizar unas cuantas cosas. Pero ya sabes de qué va esto. Si tú nos ayudas, nosotros te ayudamos, ¿vale? Un miembro de nuestro grupo, Juno, desapareció días atrás y estoy muy preocupada. ¿Por qué no vas a buscarlo mientras yo reúno los pertrechos? Si encuentras su rastro, te recompensaré con la fórmula para elaborar vendas curativas. ¿Podrías hacerme este favor? Buena suerte. Así que Janus está muy preocupada. ¿Qué es esto? No sé para qué sirve la carta del coleccionismo, pero bueno, ahí está. ¿Por qué se cortan sus...? La torre de radio de la colina ha dejado de funcionar. Hay que arreglarla. Quizá falle la alineación. Si consigues arreglarla, te daré una escopeta. ¿Te parece bien? Muy bien. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Esto es lo más fácil.